Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mami en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar, mas nunca vamos a amar Ba 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 baila, placata, placata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Yo no he de comerte, ahora soy más fuerte Quiero tenerte, no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto en ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debemos gustar Pero ven, cuéntale Partemos al parte Como ponemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros y ya Ba 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 baila, placata, placata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora soy más fuerte Quiero tenerte y no te voy a negar La industria en J-Ballu No hablas mucho Dale que el beat Siga rompiendo I need you to stay together Come out of the bank Take a left down Bidenwood Boulevard And duck down the alley to the right Keep going down the alley Now further down the hill Take a right Go, 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 go Alright, now you're going across the road to the next alley Now, make a play for the banks And they're up ahead where you stashed to behind that apartment building We left some body armor by the banks if you need it Grab and go, people, grab and go You don't want to get surrounded Move, move Use the bikes to get away from the cops and to get upstate We left a dinghy at Rattan Canyon That's your exit plan There's a route coming to your GPS now It'll take you off road and away from the cops and towards our boat Stay together and we'll go a different way if you want But this will be the safest route I like the way he operates This job has gone different I'm dealing with a whole lot more cops 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!